Tras el escándalo en el Congreso del Estado por el debido de recursos, de los ahorros, ¿recomendaría a la síndica retirar de su cargo a Manuel Soledad? Bueno, yo no puedo recomendarle porque al final de cuentas, como le hemos dicho, ella es una funcionaria electa, tiene en su administración patrimonio, gobierno propio, ya será una decisión que ella deba considerar y bueno, pues ahí lo que nosotros menos podemos hacer es meternos en este tema. Pues no, porque realmente este funcionario no cometió ninguna irregularidad en el municipio, no colabora en el gobierno municipal, colabora en el área de sindicatura y entonces bueno, pues por eso digo que no puedo pronunciarme al respecto, si hubiera estado en el municipio quizá la postura sería otra.